vamos vamos en este día a conocer a un grande pero un grande de la composición no solamente de un ritmo sino de toda una generación un hombre que ha marcado antes y después en la música a nivel internacional palmer hernández dominicano un hombre que ha sorprendido a toda una generación con lo que fue la composición y con lo que es esas letras que de verdad nos han identificado a todos palmer bienvenido y vamos gracias 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 fabio gracias por la invitación un placer estar aquí contigo un saludo caluroso a todo lo que nos ven de dónde viene palmer hernández como son sus inicios en el mundo de la música bueno yo vengo de soy hijo de dos campesinos sí que vinieron a la capital y que me incliné por la música desde los de temprana edad como los cinco años ya sabía lo que quería escuchar estuve puesto a la al canto tanto de mi madre cantando sus panchos y estos esos tríos y a mi padre que siempre era un fan de la música mexicana específicamente pedro infante palmer tú nos ha sorprendido sobre todo ahora que se hacen en youtube uno vive buscando música y hay unos especiales sobre todo en el mundo de la salsa que te identifican para mí ven devórame otra vez me hizo un antes y un después te lo confieso la música romántica o sea la salsa romántica para mí se dividió en la etapa de esa canción hacia atrás con lo que vino de ahí en lo adelante y tú fuiste la razón simplemente yo escuchaba en esa época año 1989 que esa salsa era de un dominicano de san pedro de macorís decían algunos pero es de san francisco de macorís bueno mi madre de san francisco y mi padre de 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 mella duvergé o sea que que yo soy hijo de de mi madre que del norte y mi padre del sur pero yo nací en santo domingo en un hospital público yo soy ticaleño sí en el morgan sí ay ah pues sal pero viviste en esa zona en san francisco tanto en san francisco en pontón san francisco como en el sur en media yo pasaba meses de algunos años de cada de cada año yo pasaba un tiempo y era era normal irse de vacaciones sí 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 íbamos mucho porque mi padre ese hombre le encantaba viajar tanto para un lado como para el otro tu primera composición palmer cuál fue mi primera composición es quisiera ser que le dice a yaqueline steves una balada sí porque a los cinco cinco seis años siete años no recuerdo yo le pedí a mi padre que me comprar un disco de tom john que era un cantante de música pop inglesa que tenía un programa de televisión que transmitía mundialmente y yo era loco con ese tipo es una banda que tenía era tremendo entonces mi inclinación desde pequeño por la música fue hacia el pop palmer iniciaste con baladas cuales baladas te grabaron en tus inicios y cuáles de esas tú puedes decir que fue el mayor de los éxitos solamente me grabó yaqueline steves en la quisiera hacer se llamaba la canción se llama y estaba en la producción que se llamaba cristalidad que era de nuestro hermano anthony río que esa producción entonces lo demás pasó un segundo plano de allí yo seguí incursionando en otras cosas y aunque vi que desde por si no había mucho muchos baladistas no lo hay todavía pero no había quizá mucho apoyo si ese ha sido aquí siempre ha habido mucho talento pero el apoyo del baladista es difícil bueno fíjate que en la época de los del merengue la mayoría de los frentes de orquesta eran baladistas tuvieron que irse al frente de las orquestas es correcto huyendo de la balada para poder producir sí para poder producir pero también y en el merengue qué éxitos tuviste en el merengue cuando yo cantaba con minaya minaya me pidió que le escribiera un tema a nestico que era un compañero de los que estaba en el frente y yo lo escribí soy yo pero luego que luego que se desintegró la la o que hubo un alto en en la banda de del maestro minaya por un par de meses eh yo no sé si en esos momentos más adelante luego pasaron unos años y vino la oportunidad de de minaya dirigir la artillería entonces allí al entrar a jeffrey minaya le facilitó ese tema y lo grabó con y soy yo y solo yo el que te llama siempre el que te vas y soy yo y solo yo el que no puede dejarte acabar y soy yo y solo yo el que delira por tu tierno amor y soy yo y solo yo el que no puede dejarte capaz y quizás hallar lo desierto pues te quiero a cada momento y qué otra cosa tuviste con la artillería minaya un hombre que todavía mantiene vivo el merengue y que otra cosa tuviste con la artillería minaya un hombre que todavía mantiene vivo el merengue el nombre que es la orquesta base de los merengueros de los 80 así mismo entonces eh eh hice alguna cosa eh eh para creo que minaya grabó no sé si grabó también un tema se llama estoy en el hueso eh que hablaba de un tipo enamorado que decía que estoy en el hueso porque no me quiere estoy en el hueso porque no me quieres estoy en el hueso porque no me quieres estoy todo blanquito como un esqueleto estoy en el hueso ay que voy a hacer pero eh eh también le dice a al grupo cañaveral no sé si te recuerdas el de Alemancilla le dice a Pechao que lo arregló Joan Minaya también a Pechao 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 le hice Muele que es un eh lo arregló Juan Valdés le hice en su tiempo esos tiempos hace mucho a Henry Castro No me dejes nunca No me dejes nunca, no me dejes nunca, te lo pido, no me dejes, otra vez vuelvo a reír, qué bueno es tenerte aquí conmigo, no me dejes nunca, te lo pido, no me dejes. Tienes esas letras siempre con ese sentimiento, es tu vida, es la vida que te cuentan, ¿qué te motiva en la composición? Bueno, la vida mía ha sido bien peleada desde pequeño y también las historias que escucho de los demás también me estimulan a escribir. Hoy en día se critica, sobre todo la música urbana, por el poco contenido en las letras, pero sin embargo las vivencias continúan, las expresiones existen. ¿Tú entiendes que es un tema de mercado, de que la gente se ha ido por lo fácil o que realmente la gente no está en escuchar esas historias? Yo tengo una opinión muy particular de la música urbana. La música, así como cuando yo salí, la letra mía le pareció fuerte al mercado, a mucha gente. Sí, porque aquel viejo motel con pavón, eso es tuyo. Aquel viejo motel trae al recuerdo el día que te hice mujer, tú te negabas yo insistiendo, pero después fuimos cayendo al dulce abismo que pretendes esconder. Se le pareció muy fuerte, muy cruda a la gente. Me recuerdo los titulares en Puerto Rico, en los periódicos, era Palmer Hernández, el autor de la lírica explícita. Entonces, sí, sí, yo me recuerdo esos titulares, que por ahí están de acuerdo todavía, en los periódicos. Entonces, cada generación tiene sus códigos, sus frases para expresarse, para comunicarse. Las expresiones que usaban a los tiempos cuando mis padres eran adolescentes, no son las mismas de cuando yo estaba adolescente. Yo estoy un poco más al día, yo estoy al día con mis hijos, porque mis hijos la usan conmigo. Y yo me mantiene actualizado, pero ellos se comunican diferente. Digo yo, mi hijo, pero tú no quieres decir esto. No, papi, esto es esto. Ah, ok. Pero eso suena sarcástico. Tú me estás diciendo que no y resulta que me estás diciendo que sí. Sí. O sea, hay un montón de cosas, y sobre todo aquí en Estados Unidos también. Entonces, la música urbana, para mí, con todo el respeto de los que se oponen, la música urbana tiene su lugar. Son muy unidos, han sabido hacer las cosas y cuentan con mi apoyo. Esa es la nueva generación. Esa es la nueva generación. Recuerda que yo tengo un hijo que es de la nueva generación, solo que no está haciendo música urbana. Entonces, yo tengo que apoyarlo a todos. Yo no tengo nada en contra de los urbanos. Sí, es muy crudo para algunos, pero una vez me preguntaron, ¿cuál es tu favorito? Bad Bunny. Bad Bunny es el artista número uno ahora mismo del mundo. Lo siento, Bad Bunny. No trates de enamorarme o no te abojo. Y una vez me preguntaron también, si tú tuvieras que invertir en un urbano, ¿quién tú invertirías? Eso hace muchos meses, le dije en Toquichia. Usted la va a oír mencionar más adelante. O sea, que no me sorprendió cuando vino la española Rosalía y grabó con ella. Hoy estoy a fuego, estoy chuki. Dulces deliciosas como una cookie. Hoy estoy a fuego, estoy chuki. Dulces deliciosas como una cookie. Cuando vino J Balmer, o sea, no me extrañó. Eres una perra en calor y estás buscando un perro para quererte regar. Yo lo que, yo no veo si las letras son fuertes, si son blancas. Yo lo que veo es que es un producto original. Palmer, estoy de acuerdo contigo, esos nuevos códigos son los que realmente conectan con la juventud de hoy. Y así también nosotros tuvimos nuestra música que en su momento los mayorcitos decían que estos jóvenes de ahora no saben escuchar música. Porque en el mismo merengue existieron letras impublicables. La bachata en su origen era una música morbosa por completo y acusada de ser plebe. Eso es correcto, eso es correcto. Entonces, cada generación es diferente, tiene manera de expresarse diferente y lo que hay que apoyar, todo lo que va saliendo. Porque tú no sabes cuál de esos se puede convertir en una estrella. Sí, sí. Y sobre todo es la manera de conectar. Mientras esté conectando, pues va a seguir multiplicándose y por algo esta juventud, esta generación también tiene su música. Tiene su estilo. Siempre va a haber alguien que critica y se opone y va a haber alguien que apoye, siempre. Fue una de las razones por las que la salsa dio muchos problemas en esa generación. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. Mejor me mato. Mejor me mato, libre Dios. Vuelve a tu amor, sabor a muerte. Aunque te quiera y por sufrir llegue a bagazo. No, mejor me mato. Sin ternura la manchaste como un terrafo. Aunque me muera yo contigo ya no voy, no. Miren, con relación a tus letras, tienes un corte romántico, siempre te has inclinado hacia allá o tienes algún otro tipo de letras que no hable tanto de la pasión. Bueno, yo he escrito canciones cristianas incluso. Ay, qué bien. Yo soy un creyente en Dios. Y me he escrito canciones a Rafi Colón. Anda y húmgete en Cristo y élévale tus manos al cielo y siente poder. He escrito canciones a Jessica. Yo no tengo estilo ni corte. Yo lo que haya que hacer es su trabajo. ¿Te conoce más la gente con la salsa que con el merengue? Es correcto, es correcto. Producto del impacto que tuvo la primera canción mía de salsa. O la primera salsa porque no había hecho una antes. ¿Cuál fue la primera? La primera que impactó mundialmente fue Devorame otra vez. Hasta el sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Y aunque sobre un pedazo le diera Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti La verdad que un palo musical Eso Yo creo que todavía no ha llegado una salsa Que haya superado el impacto Por lo que quizás yo dije al principio De lo que fue el antes y el después Porque anteriormente la salsa era más la descarga A partir de ahí fue que uno empezó a sentir Esa salsa romántica Sí, sí Eso es correcto Eso es correcto La descarga Era la música que todos disfrutamos Conocamos muchachos Pero tenía el agravante de que Podía un solo de timbal agarrar 15 minutos Otro solo de conga 10 minutos Y cuando viene a ver El bailador se cansaba ¡Suscríbete al canal! 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 fue una de las razones por la que la salsa dio muchos problemas en esa generación en los 80 se bailaba poca salsa aunque siempre tú ha tenido su estilo el estilo del baile de la salsa gusta mucho y a la gente le le fascina pero el que la sabe bailar era una salsa que la que comandaba y johnny pacheco más para espectáculos presentarse a vela porque eran unos músicos excelentes a parte de aquel viejo motel y de y ven devorando otra vez qué otra salsa fueron tuyas son mías además devoramos otra vez aquel viejo motel el que fue el aviv pavo Música Esta, eh, ¿Qué se sienta Oscar de León? Música Esta, amame a Gran Combo. Música Esta, eh, tu prenda tendida de Tony Vega. Música Para que vuelves, eh, Eddie Santiago. Música Antídoto y Veneno de Eddie Santiago también. Música 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 Edela lo hice también, eh, una sucursal. Música Música Y la controversial, no tuve nadie. Música 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 O sea, hizo la muvelmismo. A la verdad que, tal y como dices, atrevidas las letras. Sí, de verdad que sí. Entonces, eh, pero todas esas cosas se dan. Lo que, por eso te vuelvo con lo urbano. Lo urbano lo que hicieron fue sacar todas las conversaciones de la cámara. al aire mira, alguna canción que tú le hayas entregado o le hayas presentado a algún artista que no la haya aceptado, te sucedió eso y que se la hayas pasado a otro y luego cuando haya visto el éxito entonces el arrepentimiento andan por ahí algunas personas buscando views haciendo historias así, pero eso es falso, las canciones todas esas canciones se negociaron, yo las negocié directamente con el productor o con el disquero o sea, el cantante no tenía nada que ver porque en ese, es más, la mayoría de los cantantes yo no los conozco porque fue directo, ¿qué vamos a hacer? necesito algo, por ejemplo a Oscar de León yo no lo conozco en persona y me llamó el productor Julio César Delgado me recuerdo Palme, necesito algo Palmoreno a Oscar de León digo yo mira yo no tengo esa línea dice no, no, no haz lo que tú tengas que hacer que nosotros no adaptamos lo que tú hagas le di que se sienta entonces fue a ungir eso reventó por Inglaterra por allí y yo no conozco a Oscar de León en persona todavía ¿Qué te pasa? Hace tiempo duermes a mi espalda como una extraña junto a mí o acompañándote la nada hoy te siento como si no estuvieras aquí no me hablas nunca me toca y los deseos me alocan agótame hoy que quiero sentir que me apagas esa llama que se sienta que se sienta tu amor que se sienta Sí, porque hay mucha gente diciendo que que le llegó que le mandé un tema y que él lo rechazó y se lo dio a otro todo eso es mentira tratando de buscar historia Sí no lo había dicho pero llegó el momento de decirlo Llegó el momento se salvan de que se sienta mal ¿Cómo vas a estar hablando mentira para buscar ¿Qué es eso? Qué cosa Mira y con respecto a esa tú vives en los Estados Unidos pero estás muy conectado todavía con el ambiente musical ¿sigues componiendo? No porque mi carrera nunca ha parado si yo estoy en un nuevo proyecto ahora estoy produciendo no puedo yo no acostumbro a a crear expectativas sí entonces hay unos cuantos proyectos que venimos trabajando que en su momento saldrán ok sí 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 pero no pero no es salsa y en Latinoamérica ¿qué otro grupo te han grabado que quizás no han sonado tanto aquí en Dominicana? sí lo que pasa es que la la ¿cómo te digo? he estado inmersos en inmersos en otros proyectos que no han salido aún la mayoría de las cosas que hay en el mercado ahora mismo son gente que han regrabado las mismas canciones ¿me entiendes? como los cero que el año antepasado grabó y en mi cámara nadie es como tú no he podido encontrar ese ser que dibujé mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo le quiera y ven devorame otra vez devorame otra vez y castigame con tus deseos más que mi amor lo guarde para ti y ven devorame otra vez Wisin y Yander pidió permiso para grabar o la disquera pidió permiso para grabar coger un segmento de los coros de devorame y ellos ponerle un cuerpo porque eso también se usa hoy día antes no pero hoy se usa es una colaboración forzada se puede decir en el sentido dame voy a coger eso tuyo para meterle esto y hacemos otro nuevo y esto es el padre antes de que grabó otro fragmento esto es el padre antes de convertirse en oficialismo mencionaste ahorita a Sergio Vargas que te grabó Sergio Sergio grabó le di muele muele y machaque en el pilón hay tu a mi pena muele y que llueva de mis ojos la amargura muele tengo poco mato y tico en la pajella mi cacao suavía ni hasta la mula se me casó la morena la balada que bueno verte bueno verte siempre aquí conmigo amarte tan intensamente broncear tu piel con mi cariño ahogarme en la corriente de tus noches sin fantasmas y te acroches suspirar al sol de roces de tus manos que bueno verte muy buen tema y le quedó muy bien lo grabamos de madrugada al igual como grabamos la incondicional también una vez que amanecimos hasta las 6 de la mañana tú intensamente tú soledad cariño aquecer tú mis horas bajas tú un cuerpo de mujer un par de rosas blancas no existe un lazo entre tú y yo no hubo promesas y juramentos tú la misma de ayer la incondicional la que no espera nada las horas de Sergio esas son las horas de Sergio si me recuerdo si porque uno siempre prefiere a Sergio caliente cuando viene de un baile después de cantar dos horas entonces hay que uno lo agarra pero es un excelente cantante excelente artista excelente intérprete de verdad que sí que Sergio se ha destacado con el merengue con la balada todos los que lo hemos escuchado no solamente las que ha grabado cuando uno le toca la oportunidad de compartir con él y siente ese peso de su voz uno tiene que seguir reconociendo que es de lo mejor que tenemos nosotros espero que definitivamente Sergio de lo mejor que hay una estrella ese canta lo que sea mira bachata te han grabado alguna bachata no solamente es solamente la que yo grabé si no estás tú si no estás tú no puedo vivir si no estás tú soy una pared que no siente nada oh si no estás tú no puedo reír si no estás tú soy una pared que no siente nada de alguna de ellas se puede contar la historia de cómo nace la letra hay una cosa se me había escapado la de Frankie Ruiz la salsa la de Frankie Ruiz que se llama Nunca te quedas pero tú nunca te quedas cuando es calmado ya tu ser siempre te vas después que a todo cada porro de tu piel porque es con ese ese que nada te da nunca te quedas la de Puerto Rico en Power que se llama Para Marte Ahora Antes tú no lo veías ¿verdad que no? No Ah bueno eso tiene una razón Vamos 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 acompáñanos donde quiera que estés vamos queremos ser parte de ti contacto Bueno mira gracias de verdad a ti con el tiempo y con la disposición vemos algo tu teléfono está público tú lo tienes en tus redes pero antes tú no lo veías ¿verdad que no? No Ah bueno eso eso tiene una razón un cliente al fin me llama y dice conseguí tu fulano con fulano pero yo se lo había pedido fulano y fulano me dijeron como que tú no estabas en esto que yo no estaba en esto o sea que como que tú como que tú te habías retirado oh pero la gente retira cuando se muere ah está bien que bueno saberlo la mejor forma de luchar con aquello que le gusta ponerle zancadilla a los demás para el trabajo el público hace el teléfono público y ya se acabó se acabó la privacidad ahí me llaman fan compositores de otros países que están empezando dame alguna seña una idea cómo arranco qué debo hacer te voy a mandar esto para que lo escuche muchachito de 20 años de Ecuador de Colombia de Argentina de todas partes mi amor a esto a esto a esto mire esa canción tiene que hacerle esta cosita como que le falta algo o esta está bien entonces eso es lo que me ha puesto me ha conectado publicarlo para combatir la zancadilla sí me ha conectado con con nuevos talentos que vienen surgiendo ahora y muchos fans que llaman y yo lo atiendo igualito qué bueno qué bueno mira escuchamos te hablar de las personas que te llaman para la opinión de alguna canción que tienen has hecho algo en conjunto con otra con otro compositor no como te dije con Wissi Yander se hizo una colaboración forzada en el sentido de que ellos pidieron permiso creo que fue en el 2003 eso para para hacer ellos tenían un cuerpo de una canción y entonces cogieron un coro de algo mismo y lo unieron y dio lugar a otra canción eso se usa en estos tiempos como te decía anteriormente pero con de los jóvenes que llaman no todavía todavía no ok y de los artistas nuestros algunos se han comunicado en los últimos tiempos buscando algo tuyo eh cuáles artistas nuestros porque están la los merengueros y la nueva generación de la salsa también bueno no 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 hemos tenido contacto si si yo si he sugerido en alguna entrevista que teniendo allá porque yo vivo aquí afuera aunque para eso está el teléfono pero como quiera allí tienen allí mismo a Mario Mario Díaz tremendo que me dio la mano en mis inicios se fajó conmigo eh pues el triunfo Alicia Baroni que también Alicia Baroni José Peguero José Peguero eh quien me quien se me escapa hay más más compositores Cheo Zorrilla que está activo Cheo Zorrilla o sea pero o sea hay muchos compositores hoy día el país de nosotros es rico en talento así es sí sí hay mucha gente hay mucha gente y hay un montón de 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 muchachos que componen o sea que se puede hacer música pero sin embargo vemos que esta generación nueva de salseros lo que está es apostando a a la adaptación sí bueno eh eso tiene un porqué yo recuerdo que yo no no caigo en criticar a lo que hacen los demás porque no no está correcto eso tiene un porqué eso se hace cuando es mucho más fácil eh meter un tema que ya se conoce o sea cambiar lo de género que implantar uno nuevo entonces por eso a veces no hay mucho presupuesto para los las promociones entonces recurren a eso como una manera de mantenerse trabajando o sea no y de artistas nuevos para lograr ampliar de una vez su nivel de público sí sí eso es lo que más lo hace avanzar sí sí la eso es eso es una es una buena táctica pero siempre es bueno también eh poder eh hacer algo original o sea que se los recomiendo y este apoyamos lo nuestro y me imagino que me imagino que tú tienes todavía una gran cantidad de de canciones ahí esperando para seguir eh pasándola bueno uno uno escribe toda la semana eh pero las canciones se hacen a la medida de acuerdo al cantante ok yo me acostumbré a eso y aunque te tarde un poquito más de tiempo pues es mejor devórame eh cómo sale esa canción eh cuando yo cantaba con Joan Minaya eh hubo un alto como te decía antes eh tocamos un 31 de diciembre como 6 o 7 presentaciones llegué a las 6 a las 7 de la mañana a mi casa pero de allí como que hubo un impasse no sé entre los inversionistas y y y la banda y Minaya y no sé qué pasó se paró la banda por unos meses en ese lapso de tiempo eh Minaya me llamó diciéndome que me había recomendado con unas personas autores del extranjero y y yo le dije fue era las 8 de la noche yo le dije ok maestro cuando esa gente vayan a venir pues usted me llama una semana antes para yo prepararle algo no ellos están aquí y la reunión es mañana a las 10 maestro pero son las 8 de la noche y yo estoy haciendo un trabajo de Manuel Tejada que es un cliente que está cuidado en Jaragua y eh manito yo lo recomendé y no me va a quedar mal ya tú sabes yo con ese respeto le tengo al maestro no maestro se le preocupen vamos a ver lo que hacemos terminé la de Manuel Tejada a las a las 12 de la noche y de ahí arranqué hasta las 9 y media de la mañana wow y llegamos a las 10 tembloroso ahí sin dormir pero y me vi como doble que café toda la madrugada pero bien y de ahí ya el resto de historia sí bueno de verdad que uno se maravilla de saber que ese talento eh que tú has tenido y esa condición de poder expresar todos esos sentimientos son han sido también aceptados por el público y me imagino la cantidad de personas que tienen la curiosidad siempre de saber quién es Palmer Hernández porque al escuchar sobre todo esas salsas la salsa que para nosotros es una música eh puertorriqueña básicamente así era que la veíamos pero hoy yo digo la salsa es prácticamente dominicana sí porque Johnny Pacheco el que dirige a todos esos grandes salseros un hombre nuestro una estrella nuestra arreglista compositor director un casa talento es tremendo sí mira y en Estados Unidos qué estás haciendo eh como te dije estoy estoy eh estoy inmerso en en unos cuantos proyectos sí dentro de la música aparte de producción entonces cuando llegue ese momento daré detalle a eso porque las expectativas me hacen temblar las rodillas ay 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 cuando no dice algo eh hay gente que son bien creativos y se imaginan un asunto lo más grande del mundo cuando viene a ver tú le quedas corto a su expectativa sí es mejor la sorpresa sí sí porque te impacta más no has visto esos cantantes que aparecen en en American Grand Talent así ¿cuántos años tú tienes 15? así una muchachita cuando hacen así es mejor impactar la gente no hacer mucha bulla bueno de verdad que yo debo agradecerte esta oportunidad de que nos das de recordar todas esas canciones saber que estás haciendo saber de ti y sobre todo la oportunidad de conocerte y de eso es la tarde por impactas por tu sencillez tu amabilidad y sobre todo por esa facilidad en la expresión gracias Fabio gracias por la por la oportunidad de verdad que sí yo había visto el programa lo vi con con lo que deciste a Mario Díaz y y me gustó así que gracias por la oportunidad porque este este tipo de entrevistas nos ayuda a que la gente se entere de de cómo trabajamos y lo que hacemos hacemos el compromiso que a tu regreso ya vamos a andar juntos y podemos hacer algo diferente un abrazo hermano y a toda la gente un abrazo grande bueno señores nosotros más que complacidos le decimos a Palmer gracias Palmer por todo lo que nos ha dado así que vamos gracias un abrazo